En esta práctica número 6 del laboratorio de introducción a la programación y computación 2 vamos a continuar trabajando con Java y MySQL. En la práctica número 5, la anterior, nos habíamos concentrado en la operación de consulta, el Select y ahora vamos a trabajar operaciones de modificación, específicamente el Insert. En la primera parte de esta sesión vamos a hacer una modificación sobre el programa que hicimos en la práctica anterior, en la práctica número 5 y vamos a agregarle la capacidad de añadir nuevos elementos a la base de datos. Así que para eso voy a repasar cuál es el modelo de la base de datos que tenemos y es este script el que se había ejecutado. Acá podemos ver que tenemos dos tablas, una tabla Tipo, una tabla Lenguaje. La tabla Lenguaje tiene una llave foránea apuntando hacia la tabla Maestro que es Tipo y podemos ver que tiene por ejemplo un campo de ID, llave primaria, un nombre, una descripción. Eso es para el tipo, para el lenguaje también tenemos un ID de llave primaria que es autoincrementable. Eso significa que no se lo colocamos en el Insert sino que lo dejamos sin un valor acá y automáticamente la base de datos va a asignar el valor de la llave primaria. Tenemos un nombre, tenemos la llave foránea para indicar cuál es el código, el identificador del tipo al que pertenece este lenguaje y finalmente un campo de texto para características. Hay tres Inserts para tipos de lenguaje, está compilado, semicompilado e interpretado y originalmente habían cuatro lenguajes de ejemplo. Esto ya lo tengo acá en mi cliente, phpMyAdmin. Entonces en la base de datos de la práctica número 5 ya existen los lenguajes de programación en la base de datos les ha asignado sus valores autoincrementables el nombre que se colocó en el Insert y aquí está su llave foránea. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña interfaz gráfica, un formulario para poder insertar nuevos lenguajes de programación. Entonces vamos a ir a Netbibs y voy a obtener una copia de la práctica número 5 Voy a darle clic derecho al proyecto y voy a buscar la opción copiar En la opción copiar voy a colocarle cuál va a ser el nombre de la copia al que llamaré práctica 6 Presiono el botón copiar Y entonces ya se ha creado la copia práctica 6 Sin embargo puedo ver que Netbibs aún me sigue mostrando el nombre de práctica 5 Eso es porque práctica 6 es el nombre de la carpeta en donde está este proyecto pero internamente el nombre de Netbibs todavía le muestra práctica 5 así que lo vamos a modificar dando clic derecho Renombrar y práctica 6 Entonces ahora ya podemos distinguirlo fácilmente dentro de Netbibs Acá está el mismo código que en el caso anterior y las dependencias también han sido copiadas En este caso está la dependencia del driver de conexión a la base de datos de MySQL Entonces lo que vamos a hacer es modificar en primer lugar la interfaz gráfica porque esta interfaz gráfica que está acá está diseñada para mostrar los lenguajes que ya existen en la base de datos Así que lo que vamos a hacer es suprimir los elementos Creo que lo único que puedo dejar porque sí me va a servir es el combo box del tip solo que lo voy a desplazar un poco para abajo Voy a arrastrar una etiqueta a la que lo voy a colocar como texto o nombre un cuadro de texto asociado a ella Voy a quitar el texto Voy a cambiar el nombre de variable colocando el txt nombre Voy a devolver a su posición a tipo debajo Y en la base de datos para un lenguaje necesito el nombre necesito colocarle un tipo y necesito colocarle las características No voy a poner explícitamente que el usuario ingrese el código porque eso lo va a asignar la base de datos Así que necesito estos tres valores Aquí está el campo de texto para el nombre El código lo voy a obtener por medio de los objetos que van a estar dentro de este combo box Y finalmente para colocar las características Voy a colocar un text area Finalizando con un botón que le colocará el texto guardar y el nombre de variable dtn guardar Entonces esta será la interfaz gráfica para poder añadir nuevos elementos Lo que debo hacer ahora es ir al código fuente y revisar que esta parte este código que está en el constructor cuya tarea es crear un nuevo default combo box modo cargarlo con los datos que están en la base de datos de tipos y asociarle ese combo box al asociarle ese modelo de datos al combo box lo sigo necesitando porque lo que quiero es que cuando se muestre la interfaz gráfica automáticamente esté cargado el combo box para que el usuario pueda seleccionar a qué tipo pertenece este nuevo elemento que va a insertar Entonces esto que está en el constructor lo voy a dejar Lo otro que se había modificado era el evento del botón aceptar pero ese botón lo he eliminado por lo tanto ese código también se ha eliminado Entonces lo que me hace falta en este momento es modificar el evento asociado a el botón guardar Una práctica común es que en el combo box exista algún elemento que se declare como elemento vacío un elemento que sirva únicamente para hacer referencia a nulo o a que no sea seleccionado ninguno en este caso puede hacerse simplemente insertando un nuevo elemento en el modelo antes del listado que viene en la base de datos se puede utilizar el método add en donde el método addElement sería addElement antes que los elementos que vienen de la base de datos para que aparezca en primer lugar y en este caso voy a seleccionar un nuevo objeto eso va a ser lo que voy a insertar un nuevo objeto tipo cuando no se coloca nada en tip se utilizaría el constructor que no tiene parámetros eso significa que no hay ningún valor asociado o almacenado en las variables globales y acá se puede ver entonces que está el espacio de un elemento en blanco ese elemento en blanco entonces después puede hacerse una validación para solicitarle al usuario que ingrese uno en el caso que sea obligatorio colocar un valor o simplemente puede ser que no aplique seleccionar ninguno para este caso si va a ser obligatorio que el usuario seleccione uno por lo tanto vamos a verificar que no sea este el elemento que el usuario tenga seleccionado entonces aquí lo que estamos haciendo es insertando un elemento vacío en primer lugar que nosotros vamos a asumir como nulo que no tiene valor asociado aunque en realidad es un objeto tipo y debajo se van a insertar todos los elementos que vienen de la base de datos entonces luego de haber hecho esta modificación volvemos al evento del botón guardar y lo que vamos a hacer acá es capturar los datos de la interfaz gráfica vamos a recuperar toda la información que está en la interfaz gráfica para crear un nuevo objeto tipo un nuevo objeto de lenguaje e insertarlo a la base de datos para eso entonces vamos a capturar la cadena de texto para el nombre que está en dx de nombre get text luego necesitamos ver qué tipo el usuario ha seleccionado para eso lo capturamos desde cmd tipo punto get selected item así nos va a devolver de una vez el objeto seleccionado hay que hacer un cast y finalmente vamos a capturar las características que están en el text area al text area voy a colocarle también un nombre de que esté características punto get text entonces ya he recolectado los datos de la interfaz gráfica pero lo que debo hacer son validaciones para verificar que efectivamente tengo datos acá que el usuario ingresó datos y que entonces puedo pasar a la parte de inserción para eso entonces vamos a verificar con un if por ejemplo si el nombre está vacío si el nombre está vacío significa que el usuario no ingresó nada ahí y vamos a entrar a este if que este va a ser un if de error voy a añadir más validaciones en la parte inferior acá con o un o lógico eso significa que con cualquiera de las condiciones que se cumpla una o la otra vamos a pasar a este if la otra condición será verificar si tipo es nulo o si tipo punto getid es nulo entonces estamos haciendo esta primera validación acá en el caso que por alguna razón el combo box devolverá nulo por ejemplo en el caso que esté vacío y que no haya ningún tipo almacenado ya en la base de datos eso significa que si no hay ningún tipo almacenado no podemos ingresar ningún lenguaje si no hay ningún tipo en la base de datos esto nos devolvería nulo entonces vamos a verificar si esto es nulo ahora si el usuario dejó marcado el elemento vacío que es el primero ese elemento vacío se creó con el constructor en blanco que no tiene parámetros y eso significa que al código no se le asignó ningún valor quedó como nulo el integer del código en el pojo quedó como nulo acá el id quedó como nulo y por tanto entonces podemos verificar si eso es así si es nulo entonces significa que el usuario no cambió la selección y simplemente quedó el elemento vacío y finalmente vamos a verificar si las características son nulas o no sin embargo acá en el modelo de base de datos puedo verificar que únicamente son obligatorias el id el nombre y el tipo veo que características no tiene la cláusula not null por lo que es posible dejarlo en blanco como es posible dejarlo en blanco no es necesario agregar una validación para el campo características porque es posible y es válido que quede en blanco lo que voy a hacer entonces es desplegar un mensaje de error en el caso que cualquiera de esas condiciones se haya cumplido voy a mostrar un cuadro de diálogo o message dialog en donde voy a decir que se centre sobre esta ventana el error voy a colocarlo únicamente como faltan datos voy a colocar como título error y en el código voy a seleccionar que es un código de error message si entramos a este if entonces voy a retornar sin hacer nada más en el caso contrario que no hayamos entrado a este if porque si hay un nombre si hay un tipo seleccionado entonces vamos a continuar acá en la parte de abajo lo que tenemos que hacer entonces es encapsular todos estos datos que vienen de la interfaz gráfica en un objeto voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar el constructor que si tiene todos los atributos y acá hay que tomar una cosa en cuenta el primer atributo es el id pero el id no se lo voy a dar yo el id lo va a asignar la base de datos por lo tanto acá voy a dejar null para que sea la base de datos el que asigne ese valor nombre está bien tipo está bien porque el lenguaje recibe un objeto tipo completo no solo el código sino el tipo completo y las características que es la cadena de texto entonces ya están encapsulados todos los valores en el objeto l y ahora lo que debo hacer es enviarlo a la base de datos para poder almacenar para poder guardarlo eso significa que tengo que modificar mi capa de acceso a la base de datos porque mi capa de acceso a la base de datos que le había llamado data logic únicamente tiene operaciones de consulta por ejemplo get tipos get lenguajes by tipo que en este caso no está siendo utilizado y voy a tener que agregar entonces una operación de inserción voy a colocar acá entonces public static boolean insert lenguaje va a recibir como parámetro un objeto lenguaje l que es el que voy a insertar a la base de datos voy a crear una bandera boolean el que le voy a poner completado por defecto va a estar en falso únicamente si el insert se ejecuta correctamente voy a cambiar esta bandera a verdadero voy a crear una nueva conexión a la base de datos utilizando mi objeto conexión punto conectar en conectar todavía están los parámetros para hacer la conexión a la base de datos de la práctica anterior la práctica 5 porque estoy utilizando exactamente la misma base de datos entonces ya tengo el objeto conexión tengo que hacer siempre la verificación que haya podido abrirse la conexión si no se abrió la conexión entonces simplemente voy a retornar el valor de la bandera en este momento que es falso en el caso que la conexión sea abierta exitosamente se haya abierto exitosamente entonces no voy a entrar al if voy a continuar acá y voy a tratar de hacer entonces la operación de inserción dentro de una estructura try catch entonces acá dentro del try voy a crear la cadena de texto de mi consulta SQL que en este caso será un insert cerrito lenguaje nombre id tipo y características voy a continuar en la línea de abajo y acá es entonces donde tendría que colocar los valores para nombre id tipo y características de notar que acá no tengo id no estoy haciendo referencia a él porque eso es asignado por la base de datos la cuestión es que una práctica común es tratar de concatenar los valores acá tratar de hacer algo como esto sin embargo eso es una mala práctica porque eso hace al programa susceptible a una inyección de SQL entonces lo que se hace es colocar acaba un campo coma acaba otro campo y acaba otro campo se coloca un placeholder que en el caso de Java con prepared statement es el signo de interrogación entonces estoy colocando que van a ir tres valores lo que tengo que hacer ahora entonces es crear el prepared statement a partir de la conexión prepared statement le paso la consulta de SQL para que sea compilada una vez ya haya pasado esta línea entonces puedo empezar a colocar los valores en cada uno de sus placeholders voy a hacer un setString porque el tipo de dato nombre es un string así que quiero colocar un string en la posición 1 y el dato que va en la posición 1 lo voy a extraer del objeto lenguajes que envía este método getNombre vamos a repetir esto tres veces quiero colocar en la posición 2 y en la posición 2 va el id del tipo y el id del tipo lo saco del objeto lenguajes que quiero get tipo pero esto me devuelve un objeto tipo no un string punto get id y estoy viendo acá que esto es integer así que lo correcto acá es entonces en lugar de colocar setString setInteger correcto vamos a dejar eso ahí tres el tercero es la descripción así que es l punto get descripción y ahí está el método se llama setInt en lugar de setInteger es solo int entonces acá ya está los tres valores que van a sustituir a cada uno de los PriceHolder que están aquí arriba automáticamente el prepa de el statement se va a encargar de colocar comillas donde sea necesario por ejemplo en las cadenas de texto nuevamente es de recalcar que los PriceHolder no inician en cero sino que inician en uno ya están colocados entonces todos los elementos y ahora vamos a proceder a ejecutarlo a diferencia de la consulta en donde creo un execute query aquí voy a hacer un execute update que me devuelve un código numérico este código numérico pues es un código que devuelve la base de datos se puede capturar y hacer verificaciones con ello en base al catálogo de códigos de MySQL en este caso no voy a hacer nada con eso lo único que voy a hacer es tomar mi bandera completado y ponerla a true así que si llegué hasta esta línea es porque ninguna de las anteriores produjo un error y eso significa se pudo ejecutar correctamente en el caso que haya habido algún error en cualquiera de estas líneas nunca voy a llegar a línea compilado porque me va a sacar y enviar al try catch entonces en el try catch que es donde voy a capturar cualquier error simplemente me voy a limitar a imprimir el mensaje de error que la base de datos me envió solo lo voy a replicar voy a agregar una cláusula finally para cerrar la conexión a base de datos punto close así que voy a retornar la bandera eso significa que si ocurrió algún error en cualquiera de estas opciones me hubiera sacado al catch sin haber hecho este cambio en la variable y por tanto si no se hizo ese cambio sigue teniendo el valor falso y eso es lo que devolvería acá un código de error para mí mi código de error sería falso no se pudo insertar verdadero si se pudo insertar entonces voy a ir de regreso a la ventana ya había capturado los datos los había encapsulado en el objeto lenguajes así que ahora ya puedo invocar al data logic punto insert lenguaje le envío el objeto y recibo la respuesta y entonces eso puede colocarse en alguna validación por ejemplo en un if verificar si resp es verdadero entonces voy a entrar a este a esta parte de acá voy a mostrar un mensaje que en este caso no es mensaje de error voy a copiar el mismo invocación acá y voy a cambiar algunas cosas por ejemplo el mensaje registro insertado el título de la ventana va a ser nuevo y el tipo de error lo voy a colocar únicamente como claim message puede ser information message también para finalizar entonces si se insertó correctamente todo voy a vaciar los elementos que el usuario escribió así que voy a colocar el nombre punto set text una cadena vacía voy a ir a el combo box y voy a colocar como set selected index a cero eso significa el primer valor que es el valor nulo pseudo valor nulo y luego voy a colocar en características igualmente una cadena vacía ahora en el caso contrario en el caso en que no se pudo insertar recolecté los datos lo envié a la base de datos pero no se pudo insertar por alguna razón entonces voy a mostrar un mensaje de error en este caso si voy a dejar mensaje de error acá y aquí voy a mostrar no se pudo insertar el registro en este caso si ocurrió un error no voy a modificar los datos ingresados por el usuario para que el usuario tenga la oportunidad de editarlo y volver a intentar así que voy a ejecutar nuevamente acá tengo la ventana si lo hago así sin nada presiono guardar me sale el mensaje de error que faltan datos voy a probar entonces con un nombre voy a ingresar ROST que es de tipo compilado características solo voy a escribir prueba y presiono el botón guardar dice registro insertado se han vaciado los datos vamos a verificar entonces en la base de datos que efectivamente haya uno nuevo y aquí está aquí está el nuevo registro insertado así que esta es una inserción sencilla en base al proyecto de la práctica pasada vamos entonces a extender un poco este estas operaciones de inserción y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto a este nuevo proyecto le voy a poner autores en este proyecto de autores la idea es poder insertar un autor con libros todo en la misma interfaz gráfica es decir poder crear un autor y poder añadirle libros a ese autor este tiene entonces la característica que hay dos entidades una entidad de autor y una entidad de libro en donde queremos insertar en ambas para la misma interfaz gráfica entonces lo que necesitamos acá es la base de datos que vamos a utilizar este modelo que está acá tenemos entonces la tabla autor donde hay un código un id autoincrementable y un nombre únicamente y tenemos una tabla libro en donde el libro tiene su propio código que es autoincrementable tiene una referencia a la llave de a qué autor pertenece y un nombre del libro únicamente y la declaración de llave primaria llave foránea entonces vamos a ejecutar esta este script para crear una nueva base de datos para eso antes de crear la base de datos voy a crear un nuevo usuario voy a agregar una nueva cuenta de usuario voy a ponerle práctica 6 las conexiones serán locales la contraseña va a ser kunori voy a crear una base de datos y vamos a continuar la base de datos entonces ya fue creada y voy a ejecutar el script para crear las dos tablas ya están creadas entonces las dos tablas puedo entonces en el programa de NetBeans agregar los paquetes voy a agregar un paquete vista un paquete modelo y dentro de modelo otro paquete para DM puedo reutilizar código de los ejemplos anteriores especialmente la conexión se puede reutilizar así que la voy a arrastrar con control sostenido la voy a soltar en el otro paquete de B me va a preguntar si quiero copiarlo ahí le voy a decir refactor y entonces ya lo ha copiado acá tengo una nueva clase de conexión pero esta pertenece al proyecto de autores vamos a hacer unos pequeños cambios la base de datos ahora es práctica 6 el usuario también es práctica 6 todo lo demás se va a conservar igual porque el motor de base de datos está en la misma dirección en el mismo puerto la clave es Kunori también puedo utilizar el mismo driver de conexión driver de conexión que no he agregado en este proyecto así que debo ir a la carpeta dependencias y añadir una dependencia buscar mysql dejar que haga el filtrado sobre los paquetes de maven y debo buscar mysql guión conector guión java expando y voy a poner la última versión que en este momento es la 8.0.22 añadir ya está añadida entonces la clase de conexión a base de datos y voy a empezar a trabajar entonces en java main class voy a crear uno nuevo mismo nombre que el proyecto autores solo voy a hacer una corrección acá voy a refactor rename y voy a colocarle que inicie con mayúscula porque es una clase voy a crear en vista un nuevo jframe form se llamará ventana y el objetivo de la clase principal es únicamente crear una nueva ventana y mostrarla como la clase ventana está en otro paquete es necesario un importo en la clase ventana entonces se va a trabajar la interfaz gráfica para poder añadir a nuevos autores con sus libros voy a trabajar entonces en primer lugar un panel que ocupe todo el tamaño de la ventana sobre este panel entonces una etiqueta nombre del autor un cuadro de texto quito el texto por defecto nombre de variable txt autor voy a añadir un segundo panel debajo voy a ir a sus propiedades voy a borde voy a seleccionar el tipo title border o borde con título y voy a escribir en el campo título libros ahora dentro de este panel entonces voy a repetir el proceso de una etiqueta el nombre para el libro un campo de texto para que el usuario pueda escribir el nombre del libro nombre de variable será txt libro una lista un jlist nombre de variable lst libros finalmente hasta debajo un botón texto insertar nombre de variable btn insertar solo voy a quitar los elementos que están ya acá voy a eliminar los datos del modelo y esta será mi interfaz gráfica entonces el usuario podrá escribir el nombre del autor el nombre de algún libro y aquí necesita añadir estos elementos a la lista para eso voy a abrir un poco de espacio acá y voy a agregar algunos botones por ejemplo un botón añadir y voy a colocar también un botón eliminar para que el usuario pueda seleccionar algunos de los que están colocados y los pueda retirar btn add btn delete entonces esta es la versión final de la ventana y sobre esto vamos a trabajar al presionar el botón insertar entonces debe recolectarse el autor y todos los libros ingresados de él y enviarse a la base de datos para eso vamos a crear algunos pocos necesitamos un nuevo java class que se llame autor solo voy a cambiar acá el nombre del paquete porque no quiero que se inserte en modelo punto db sino solo en modelo y acá colocar los campos que hacen referencia a los atributos que están en la tabla que es un private integer para id private string para nombre que son los únicos dos campos que están en el autor voy a hacer entonces la inserción de un constructor vacío y luego hace falta constructor ya con todos los elementos sin embargo por razones prácticas voy a agregar un nuevo atributo así como cuando tenemos una relación de uno a muchos en el en la tabla en este caso en el objeto que representa la tabla detalle hay una referencia llave foránea esa referencia llave foránea la colocamos como un objeto completo en este caso sería que el objeto libro debe haber el objeto autor al que pertenece ese libro sin embargo también podemos colocar nuevos elementos en la clase autor es decir en la clase maestro en este caso lo que vamos a colocar en esta clase principal va a ser el listado de libros que pertenecen a este autor es solo por razones prácticas muchos frameworks que hacen la automatización a las bases de datos que crean por ejemplo capas de conexión a la base de datos de forma automática como hibernate o eclipse link automáticamente añaden estos elementos es decir crean una lista de elementos en la tabla maestro una lista de elementos de la tabla detalle entonces lo que voy a hacer es agregar private arraylist los elementos van a ser libro sin embargo en este momento la clase libro todavía no existe así que me va a marcar un error mientras tanto libros voy a colocarlo acá para que ya no me siga saliendo este error voy a ir al paquete modelo y agregar una nueva clase java java class simplemente llamada libro de pronto no voy a agregar nada y aquí voy a añadir desde java.util un import y ya está ahora que ya tengo ese elemento ahí voy a insertar el código del constructor para todos los atributos insertar código para crear getters y setters voy a añadir también equals y hashcode los campos que voy a marcar es únicamente id voy a sobreescribir el método toStream aunque para este ejemplo en particular no va a ser utilizado en ninguna operación pero lo que quiero indicar acá es que la representación de texto de este objeto es el nombre voy a añadir la notación override y y ya está entonces finalizado este objeto autor tiene sus dos atributos que vienen de la base de datos y este que hace referencia a la relación de llame foránea que existe este autor puede tener muchos libros por eso tiene un listado entonces ahora en la clase libro puede añadir los atributos que son equivalentes de la tabla private integer id private autor porque en la tabla del libro hay un id del autor sin embargo no vamos a colocar solo el campo allí como un numérico sino vamos a colocar un objeto completo entonces el objeto completo es autor para indicar que este libro pertenece a un solo autor private string nombre vamos a repetir el proceso de autogenerar código para constructores los dos constructores que des sedes para todos voy a añadir también un equals y un hash code solo voy a marcar la llave primaria id también voy a sobre escribir un método to string aunque en este caso todavía no lo voy a utilizar para nada pero solo me sirve para indicar igualmente que la representación de texto de este libro es su nombre añado la anotación override y entonces ya están listos los pojos entonces con estos pojos ya listos lo que puedo hacer es en la ventana empezar a inicializar algunos elementos por ejemplo la lista la lista voy a inicializarla con un modelo en blanco porque inicialmente se va a cargar la ventana pero se va a cargar en blanco pero yo quiero que en esa lista exista un default list model porque los métodos que tiene me son útiles más adelante entonces voy a colocar default list model model new default list model se va a necesitar un import para eso acá simplemente voy a asociarlo está vacío no tiene ningún elemento pero al listado del libro le voy a decir que este es el modelo que tiene que ocupar que está vacío pero lo que me interesa es que sea de esta clase porque esta clase tiene métodos que son útiles para lo que voy a trabajar en un momento entonces lo que tenemos que hacer ahora es empezar a darle funcionalidades a estos botones por ejemplo al botón añadir la idea del botón añadir es que tome el texto que está en el cuadro de texto del nombre del libro este que lo encapsule en un nuevo libro y que lo coloque en el listado entonces para eso vamos a capturar los datos string nombre libro igual que este libro get text aquí está capturado el dato una simple verificación para ver si el usuario ha escrito algo es empty entonces está vacío un mensaje con un cuadro de diálogo sobre esta ventana el mensaje será faltan datos el título será error y el código será error message y retornamos para terminar en el caso que todo salga bien no vamos a entrar a ese if y entonces vamos a tomar ese dato vamos a dar un import para eso y voy a crear un nuevo libro entonces en este nuevo libro voy a ocupar este de aquí abajo y la cuestión es en este momento no tiene id porque va a ser autoincrementable así que le voy a colocar nudo y no puedo darle un objeto autor porque el autor no lo he insertado lo voy a insertar todo al mismo tiempo entonces no existe todavía este autor en la base de datos como para que yo sepa que código tiene por lo tanto en este momento también le voy a tener que poner nulo pero al nombre ese sí lo voy a dejar ahí entonces ahora lo que voy a hacer es extraer el modelo de datos de la lista no voy a crear uno nuevo sino que voy a extraer el que ya existe get model solo necesito hacer una conversión de tipos acá y ahora que tengo el modelo a este modelo voy a añadirle el nuevo libro L que he creado finalmente solo voy a eliminar lo que el usuario escribió el libro porque eso ya lo tomé y ya lo agregaba a la lista con una cadena vacía ahorita al ejecutar voy a decir que mi clase principal es autores voy a dejar que compile y aquí está entonces cuando escriba un nuevo libro acá debe añadirse la lista si lo hago en este momento no hay datos así que me muestra el mensaje de error voy a escribir libro uno añadir ya se ha añadido voy a escribir libro dos y así sucesivamente se van a ir añadiendo por supuesto que se pueden hacer más verificaciones como por ejemplo que el libro que estoy insertando en este momento no exista ya previamente en el estado o en la base de datos se pueden hacer verificaciones que es único el libro pero en este momento no voy a hacer ese caso de verificación lo otro que sí voy a trabajar es acá en el botón eliminar voy a añadirle las opciones para que cuando el usuario seleccione pueda eliminar por defecto la lista se quedó con el tipo de selección de intervalos múltiples eso significa que puedes seleccionar con control o con shift sostenido varios rangos a lo largo de la lista y eliminarlos para esto entonces lo que voy a hacer es obtener el arreglo de índices seleccionados eso lo obtengo desde la lista punto get selected índices y ahí me devuelve un arreglo con los elementos seleccionados los índices de los elementos seleccionados entonces lo que voy a hacer es que voy a extraer nuevamente el modelo lo voy a extraer desde la lista y voy a empezar a recorrer el modelo eliminando todos los que el usuario ha seleccionado de acá así como en un caso anterior que ya había mencionado que no voy a poder eliminarlos desde el principio hacia el final porque eso haría que al eliminar uno se corran los números y los números entonces ya no correspondan con lo que el usuario originalmente había seleccionado lo voy a tener que hacer del final al principio entonces para eso voy a crear un for en donde voy a inicializar a inicializar a índice de seleccionados punto length menos uno es decir voy a empezar del final de mi lista de seleccionados bueno más bien no es que está empezando el final de la lista de seleccionados sino que esta es la cantidad de veces que voy a hacer el recorrido va a ser el tamaño de este arreglo de seleccionados mientras sea en mayor o igual a cero es decir por ejemplo si hay seleccionado cinco entonces voy a iniciar con mi índice en cuatro porque hay el elemento cero uno dos tres y cuatro porque hay cinco elementos del cero al cuatro entonces voy a iniciar con i en cuatro y voy a ir retrocediendo eliminando elementos de cuatro hasta cero entonces voy a cuatro tres dos uno cero y ese va a ser el último los elementos van menos menos entonces inicio con la variable iteradora en el valor más alto y voy hasta el elemento cero del índice de eliminados entonces lo que voy a hacer es del modelo voy a remover el elemento íesimo que el índice de seleccionados me ha dicho entonces por eso voy del final del arreglo hacia el principio para que los elementos siempre se van a correr pero esos corrimientos no van a afectar los elementos que el usuario seleccionó vamos entonces a marcar acá para ejecutar y hacer una verificación aquí está la ventana voy a agregar algunos valores acá de ejemplo y poder hacer unas pruebas voy a eliminar algún solo uno voy a marcar así sin nada efectivamente nada se elimina voy a seleccionar varios y por ejemplo tendría que quedar solo el 3 y el 6 y efectivamente solo el 3 y el 6 quedan así que ya están funcionando esos botones entonces el botón que hace falta es la operación de insertar la operación de insertar debe capturar todos los datos de la interfaz gráfica y mandar a llamar a una capa de conexión a la base de datos entonces lo que voy a hacer es empezar a recolectar todos los datos acá en primer lugar un string de nombre para el autor get text ya está el autor capturado una verificación para este autor que voy a copiar una verificación como la que hice en el botón anterior solo que voy a cambiar la variable ya no nombre autor voy a colocar faltan datos como mensaje genérico y entonces esto significa que ya tengo un autor además voy a hacer la captura de los elementos de los libros podría teóricamente insertar un autor que no tenga un libro registrado todavía así que si no hay libros pues aún así debería poder insertar al autor como el autor solo tiene el campo nombre que me interese en este caso solo hasta ahí voy a dejarlo porque el campo ID va a ser generado por la base de datos entonces lo que voy a hacer es extraer el modelo de datos de la lista nuevamente de la lista de libros y voy a crear un array list puede ser un link list también eso va a necesitar un import en este caso voy a crear una lista de libros le voy a llamar libros a esta lista el diamante puede quedarse en blanco ok y entonces ahora ya tengo la lista creada voy a hacer un import hacia la clase libro no libros libro bueno creo que el import ya estaba así que ya ya no me marca que hace falta eso y lo que tengo que hacer entonces es recorrer todos los elementos que están en el modelo y trasladarlos hacia el elemento hacia la lista de libros entonces para eso voy a hacer una variable iteradora y voy a decir que mientras y sea menor que el tamaño de la lista del modelo getSize y más más aquí si voy a ir del inicio al final entonces para cada uno de los elementos del modelo para cada elemento y del modelo lo voy a agregar a la lista de libros cada cada uno de los elementos lo voy a agregar a la lista de libros sin embargo acá el método get me devuelve un object y esta lista de libros debe recibir objetos libro así que para corregir ese error que me marca ahí voy a hacer un cast voy a convertir el objeto al libro lo voy a añadir a la lista entonces ok entonces una vez ya creada la lista y llenada voy a crear mi objeto a partir del POC autor y entonces voy a utilizar este de aquí abajo el primer parámetro es el ID el ID no lo tengo eso lo asigna la base de datos así que lo coloco nulo y los otros dos parámetros son el nombre que es lo que capturé en primer lugar y los libros el listado de libros de este autor entonces ya está creado esto ahora lo que necesito es insertarlo a la base de datos para insertarlo a la base de datos pues tengo que hacer una conexión y hacer una operación insert pero no la voy a hacer acá porque es una mala práctica trabajarlo desde la vista voy a hacerlo a partir de un modelo de datos y ese modelo de datos va a ser un data logic que voy a crear acá en la clase en el paquete modelo db voy entonces a crear un nuevo java class voy a llamarle data logic puede llamarse capa de conexión a base de datos o de cualquier forma en realidad ya está el data logic creado voy a crear una operación un método estático boolean nada más va a devolver llamado insert autor voy a llamarle acá y libros únicamente va a recibir como parámetro un objeto autor porque ahí ya viene encapsulado todos los atributos y métodos de autor y de libros bueno ya está creado acá lo siguiente entonces es crear una bandera voy a crear una bandera boolean boolean completado voy a inicializar a falso voy a abrir una conexión a la base de datos ahí está entonces ya he abierto una conexión voy a hacer un port acá desde java.sql le voy a hacer una verificación que se haya abierto correctamente esto si no se abrió correctamente voy a entrar a este if y lo único que va a hacer es retornar la bandera completado que en este momento tiene falso si todo salió bien vamos a intentar hacer el insert y acá hay una característica que es lo particular de este ejemplo y es que voy a insertar a dos bases de datos distintas a dos tablas distintas que están en la misma base de datos la cuestión es que pueden haber errores es decir pueden haber errores más adelante y que algunas operaciones si se hayan logrado insertar la cuestión es que todo esto debe tratarse como una unidad así que si yo traté insertar un autor con sus libros si alguno de los libros falla quiero que se deshaga todo es decir vamos a tomar una disciplina de todo o nada se insertan todos los datos el autor con todos sus libros o no se inserta ninguna de las cosas y se deshace la operación este tipo de operaciones que no se pueden dividir de decir que no se pueden quedar a medias les llamamos transacciones entonces las transacciones ejemplos clásicos son por ejemplo la transferencia de dinero entre cuentas una cuenta se les resta saldo y ese saldo se suma en otra cuenta hay dos operaciones de update ahí se actualiza una se actualiza la otra y la cuestión es no se puede quedar a medias no se puede solo actualizar una restarle dinero a uno por ejemplo sin sumárselo a la otra porque si no ese dinero se perdió hay múltiples entonces ejemplos de transacciones en donde es todo o nada por defecto MySQL tiene una disciplina que se llama autocommit MySQL y el JDS de Java la disciplina autocommit significa cada transacciones cada operación insert cada operación SQL automáticamente se compromete es decir es individual no se trabaja en conjunto con varias otras para que entonces se pueda hacer una transacción en donde no solo una sea la unidad sino que la unidad se componga de varias operaciones select tenemos que apagar el comportamiento autocommit y hacer el commit o comprometer los datos manualmente en las transacciones hay dos formas básicas en como puede finalizar una transacción que es una transacción comprometida y una transacción revertida la operación rollback entonces nosotros lo que vamos a hacer es apagar el comportamiento autocommit para que no cada insert se comprometa automáticamente sino apagamos el comportamiento autocommit todas las operaciones van a estar digamos temporales y hasta que comprometamos los datos van a bajarse todas como una unidad a la base de datos para hacer eso entonces hacemos referencia a la conexión vamos a colocar el set autocommit a falso apagamos el comportamiento autocommit para iniciar la transacción y acá ya podemos empezar a hacer las operaciones la primera operación es entonces insertar al autor el autor debe ir primero porque debo generar la llave primaria del autor para poder utilizarla como llave foránea en los libros entonces vamos a colocar un string sql igual insert into autor el autor necesita solo el nombre acá en la llave va a ser generada values un phraseholder nada más vamos a hacer un prepare statement en este prepare statement vamos a compilar esta consulta a partir de la conexión vamos ahora que ya está compilada a ponerle los parámetros setstring parámetro 1 y el valor que es el nombre del autor lo obtenemos del parámetro que fue enviado a esta función autor.getNombre entonces ya tengo preparada esta operación y lo que debo hacer entonces es ejecutarla vamos a hacer .execute update entonces execute query es para consultas execute o execute update es para las otras operaciones como el delete el insert y el update y ahí está ahora aquí hay una pequeña cuestión que hay que tomar en cuenta y es que si todo salió bien el autor se insertó y la base de datos generó una llave para ese autor y esa llave tengo que usarla abajo para insertar con los libros pero no conozco en este momento a ese valor autogenerado pudiera tratar de hacer un select y tratar de capturar el último pero eso no es buena práctica porque en primer lugar no es eficiente y hay otras operaciones en la base de datos así que no sé si el valor que voy a consultar de verdad es el último que corresponde a este insert que está aquí entonces para poder hacer esa operación vamos a ver este error que está acá es el catch lo que hace falta lo que voy a hacer entonces es hacer una modificación en este prepare the statement no solo voy a pasar que quiero compilar para esta operación de SQL sino que le voy a indicar statement punto return generated keys eso significa que quiero que este prepare the statement cuando se ejecute me devuelva las llaves autogeneradas las llaves autogeneradas las va a devolver acá en la operación execute update así que tengo que guardarlas en algún lugar ese lugar es un resource igual resource voy a necesitar un import de Java .sql y bueno ya está voy a poner un catch aquí abajo para que ya no me sigan saliendo esas marcas de error ahí arriba bueno más bien este ejecuta la operación pero las llaves me las genera el mismo objeto pero tengo que invocarlas por medio del método get generated keys listo entonces las llaves se generan acá pero las obtengo por medio de get generated keys bueno entonces ya aquí obtuve el valor de las autoincrementables como puede verse está en un resource y los resource son una estructura de datos especial en donde hay un puntero que hay que ir corriendo así que ese puntero para poder irlo corriendo lo voy a hacer por medio de un if porque estoy suponiendo que hay solo uno rs.next así obtengo el primero y si existe una llave autogenerada y el autor get libros es distinto eso significa y el autor tiene libros y tengo una llave generada entonces puedo pasar a hacer lo demás es decir puedo pasar a insertar los libros porque se cumplen las condiciones el autor se insertó correctamente y tengo la llave del autor y este autor tiene libros que debo insertar porque no son distintos a nulo entonces como esto se cumple voy a sobreescribir la sentencia SQL ahora va a ser un insert into solo que este insert into se va a repetir para todos los libros así que lo voy a dejar acá de todas formas no hace mucha diferencia al libro autor id autor coma nombre voy a seguir aquí abajo values un coma ahí está entonces ya luego de eso si tengo valores para el el valor autogenerado tengo que capturar ese valor autogenerado le voy a decir que un bajo autor o id autor nada más mejor es igual a rs punto get int y la llave autogenerada está en el índice 1 así que ahí es donde la voy a obtener aquí está el id del autor que se insertó antes lo obtengo del result está en el índice 1 así que ahí lo puedo obtener y lo que debo hacer ahora es entrar a un ciclo for que ejecute varios inserts por cada libro que existan para eso voy a hacer un for donde voy a recorrer la lista de libros que viene en el autor un import acá y entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar el mismo objeto prepare statement que está acá voy a sobreescribirle el dato voy a colocar .preparate statement ahí está voy a colocarle valores .set integer 1 y voy a obtener de esta variable el código del autor todos todos van a tener este mismo valor todos los libros pertenecen al mismo autor lo que si va a cambiar es que el nombre o set string que está en la posición 2 se obtiene del objeto libro actual en el que estoy iterando get nombre ya ya compilé y ahora lo que voy a hacer es un execute update un execute query puede ser también o execute update bueno el execute query se utiliza más para select así que aquí está cada libro va a realizar una inserción voy a colocarle los parámetros para cada uno de los libros y ejecuto todos los libros comparten el mismo valor de autor así que por eso esta variable no cambia lo único que va a cambiar es este valor del nombre porque cada vez l va a ser distinto acá en este for si salgo del for y salgo del if y todo ha sido exitoso entonces voy a poner la variable completado a true y más bien antes de poner la variable completado a true voy a comprometer los cambios porque ninguno de estos cambios es permanente en este momento porque el autocomite está falso así que lo que voy a hacer es punto commit comprometer manualmente los cambios si se ejecutó todo esto correctamente y no hubo ningún error entonces va a pasar esta línea y va a ponerlo a true si ocurrió algún error en algún punto me va a sacar me va a mandar para el catch y en el catch lo que voy a hacer es lo contrario a un commit voy a hacer una reversión voy a revertir todo un rollback solo que el rollback debe estar el mismo dentro de un try catch así que para que no dé error voy a marcarlo acá como un try catch y en el finally siempre voy a cerrar la conexión a base de datos eso significa que si al terminar todo este try catch lo que voy a hacer es devolver lo que esté en la variable completada que originalmente es falso pero si no ocurrió ningún error entonces ese valor va a haber cambiado a verdadero a completado entonces ya con la capa de conexión a base de datos creada regreso a la ventana donde había capturado todos los datos los había encapsulado en el objeto autor y lo que tengo que hacer en este momento es entonces invocar a la conexión a la capa de conexión a base de datos y tratar de insertar lo que vamos a hacer acá es invocar a data logic punto insertar autor y libros le envío el autor donde el autor dentro de ese objeto va el listado de libros esto me va a devolver un boolean que es true o false entonces simplemente voy a hacer un if si es verdadero significa se pudo hacer la inserción entonces voy a colocar acá un show message dialogue mensaje será datos insertados el título va a ser nuevo y el tipo va a ser plain message o information message podría servir también en caso que haya fallado entonces voy a colocar aquí error una inserción y el tipo del mensaje será error message lo otro que si voy a hacer es vaciar la interfaz gráfica en el caso que todo haya salido correctamente es decir en el caso que este mensaje se haya mostrado todo lo que voy a hacer es eliminar lo que esté en el autor eliminar lo que esté en el libro y al modelo a limpiar para que esté lista la ventana para insertar un nuevo autor con sus datos finalmente por cuestión de desarrollo únicamente de debugging en el try catch de la operación de inserción en la capa de conexión a base de datos además de hacer un rollback voy a hacer una impresión a la salida de error estándar del mensaje de error por si me diera algún error puedo ver que que es lo que lo causó bueno ya está esto creado vamos a ejecutarlo aquí está la ventana voy a presionar insertar faltan datos voy a colocar acá un autor uno voy a insertarlo solo a él datos insertados no insertó libros solo el autor voy a verificar que eso de verdad está insertado acá está autor y ahí está efectivamente el autor la tabla libro está vacía pero el autor si está creado vamos entonces a hacer otra inserción en la misma ventana autor 2 vamos a colocar libro 1 y libro 2 ya añadido autor y libros presionamos insertar dice datos insertados se ha vaciado todo voy a verificar ya están los dos autores voy a ver el libro el autor 2 tiene código 2 el libro está libro 1 y libro 2 ambos pertenecientes al autor con código 2 así que la interfaz gráfica está funcionando correctamente y está con una transacción recordemos que lo importante de la transacción en java es apagar el comportamiento autocommit al inicio y al final comprometer los cambios en el caso de error hay que sustituir el commit por un rollback y esto es el repaso para los contenidos de esta práctica número 6 ustedes van a tener que trabajar en las mismas programas que se han venido trabajando en las prácticas anteriores y añadir comportamientos como estos que se les van a indicar ya por medio del campo virtual así que esto es todo para esta práctica chau 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 Gracias.